Hola chicos y chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y estamos en un juego para otro juego más, 64 y eso si es que me necesitaría la mano, porque para grabar me dio un poquito de problema y bueno, ahí estamos hace un segundo de mi y ya no me acuerdo del nombre pues ya lo jugué, me pasé este lugarcito, pues ya no grabé porque no se me había ocurrido la grandiosa idea de hidro y pues simplemente es esto y así es ya tengo 6 ya tengo 6 y bueno y este fue el mundo que aún me pasó y que? hay eso aquí bueno no entiendo bien hay un fragmento pero nada, esto es como... es como ROG64 tampoco lo he subido a la cara y pues bueno he recolectado cositas en este caso fragmentos para pasar del nivel de... como MARISON 24 pero... pero... hay que ver... hay que ver... no 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 ¡No! ¡Pita! ¡Pere! ¡Yay, algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pita, bichita! ¡Ay, ay, ay! no 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 me maté perfecto comenzamos a revivir matando ya a un minuto pero se le hace se matan no, 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 no ok otras perejitas se me gusta un minuto no, no, no enotiza encima de ya dicho, enotiza enotiza, enotiza enotiza, enotiza ya por cero, por cero tengo que estar haciendo mmm hay otro detrás un minuto un minuto buen día un minuto eso ni siquiera que hacer aquí un minuto 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 justo que vengo un minuto un minuto un minuto a un minuto un minuto un minuto un minuto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! ¿Qué es la verdad? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por los guaypes? Sí, eso no pueden tener una serpuesta. Eso es bueno que te rompen la traje. ¡Ey, pero! ¡Ey! ¿Qué se me pasa? Te terminan rompiendo toda la traje. ¡Ey! Por lo menos me he subido la oído. ¿Y cómo voy a...? Te... Te explico, mía. ¡Nos siguieras una, 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 una... Una, una... Lo único ahí. Ya, mi... Todo. Me falta uno que está ahí arriba, ¿cómo llegas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ¿cuál me dijo? ¡No! 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 ¡Ah! ay 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 ¡Ey, quita, quita, quita! ¡Se hace! ¡Ey! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Eh? ¡Espera! ¡Tú! ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! ¡Sí, tú se te lo pillas, ahí! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no me quita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 nooo pero me muevo no 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 eh pero es chao para arriba un pericho para arriba y y y y y y y Ok, ok Voy a terminar con vos Ahí Casi, casi que no llego Ok Casi, casi que no llego Sí Sí El otro, el otro, el otro El otro, el otro ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ah, con razón ah, con razón ¡El portal! ¡El portal! ¿No es el portal? ¡Dame! ¡No me voy a hacer tu plazo! ¡Ja! ¡No me voy a salir! ¡Vamos! ¡Echo a la bella! ¡Venga, que porque! ¡Suelte, nenos! ¡Suelte, nenos! ¡Oh! ¡No! Ok ¡Suelte, nenos! ¡Suelte, nenos! ¡Suelte, nenos! ¡Suelte, nenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡Zero! Ahora me voy con mi... mi boca ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Los globitos! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No fuera! ¡Ahhh! 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 y aquello vaya vamos a poner mal pues caso pavro te habla mi pelví el mister chapas el 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 brambi Elizabeth bien que pasa con brambi Elizabeth que esta pasando con ella? se sienta en otro cuerpo bueno, claro! oye! playo! 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 game! stop! playo! 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 guarden los sueños ay! 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 ah! ay! 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 mata con los sueños ay! 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 ¡Vamos! 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 Solo se pueden hacer saltitos porque ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Quién no iba a llorar? ¡Ok! Este me lo hace nada ¡Aaah! ¡Mi cubo! Me atraparon los Zetas, Pipi ¡Gracias! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Así, calmом desnas! ¡Gracias! Te energyabs! ¡Algí ba! ¡Aquí más! se puede matar pero que? como que se puede matar como se pone asi la cajita asi no, no, ok pero lo dejo la tengo el nil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡No! ¡Ay, ya puedo ir! ¡Ay, ya puedo ir! ¡Ay! ¡Entra! ¡Entra! ¡Plegui, pliegui! ¡Qué gira! ¡No! ¡¿Qué gira?! ¡¿Plegui! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se escucha nada! ¡Ahhh! Ok, lo admito. Hace mucho ruido. ¿Y qué más? Góndame. Góndame, me entiendo. Yo sé lo que viene. Yo lo que tengo. Y en mitad no entras. No entiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, espérame 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 No, espérame